Hola Agustín, ¿cómo va? Un saludo a vos, a Jorge, a Lalo y a todos bien en el estudio. Sí, sí, hoy ya un poco más descansado después de dos días bastante largos, de mucha alegría, mucha felicidad hoy ya bajando un poquito y volviendo a toda la normalidad. ¿Cómo son las horas posteriores al festejo ya? ¿Siguen pensando en lo deportivo o queda un segundo plano y siguen pensando en lo que pasó ayer, en lo que pasó el domingo en San Nicolás? Sí, pensamos en todo lo que pasamos estos dos días, todo este año. La verdad que fue todo muy lindo, increíble lo que nos hicieron vivir, tanto en San Nicolás, la caravana ayer, que era interminable, con una cantidad de gente impresionante. Pero ya mañana volvemos a entrenar a la mañana pensando en que nos quedan dos partidos, en que tenemos que ganar para seguir haciendo historia, para seguir rompiendo récord y bueno, para poder quedar en la historia no solamente de Belgrano, sino también en la historia del fútbol. Santi, vamos por parte. Te pregunto de la caravana de ayer. Desde las 6 de la tarde hasta pasadas las 10 de la noche, todo el anillo de circunvalación. ¿Qué pensaron arriba del colectivo? ¿Qué iban sintiendo? ¿Qué les llamó la atención? Bueno, nos llamó la atención la cantidad de gente. La verdad que no dijeron que iba a ser una locura, pero no creíamos que iba a ser tanto. Nos sorprendió a todos y más que nada pensamos en el orgullo. Vimos mucha gente grande llorando, que nunca pudo ver a Belgrano campeón. Y bueno, era una alegría para nosotros, un orgullo y un premio al esfuerzo y al sacrificio que hicimos durante todo el año. Un torneo bastante largo, bastante complicado, y lo pudimos sacar adelante con mucha personalidad. Así que estamos muy felices disfrutando este momento tan lindo que nos regala el fútbol. Te llevo un día más atrás, Santi. Vamos a hablar del domingo. San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Brown cede su localía. Se agotan las entradas en solo 4 horas. Un partido difícil, complicado, por momentos se le escapaba. Llega el triunfo a lo Belgrano y es momento de festejar. ¿Con quién te abrazaste? ¿A quién se lo dedicaste? ¿Qué pensaste? Sí, bueno, una locura nuevamente lo de Belgrano, agotar las entradas. Toda la cantidad de gente que había afuera del estadio era increíble. Creo que fueron casi 40.000 personas, por lo que nos dijeron. La verdad que fue un día inolvidable. Y sí, parecía que por ahí se nos escapaba cuando nos hicieron el segundo gol, pero nosotros estábamos convencidos de que ese era el día, que teníamos que regalarle ese campeonato. Hice triunfo a toda la gente que viajó a vernos, que hizo miles de kilómetros para vernos a nosotros. Así que no podíamos bajar los brazos, seguimos buscando, llegamos al empate con un penal de Pablo y después con el gol de Coqui fue toda alegría, felicidad, muchos sentimientos y emociones encontradas. El primer abrazo, bueno, ahí fue con los compañeros, después estaba mi familia en la cancha. Se lo dediqué a ellos, a mi papá, a mi hermano, que estaban ahí. Y también, bueno, a mi mamá, que la perdí hace dos años y estoy seguro que el cielo estaba feliz y orgullosa de lo que estábamos consiguiendo. ¿San? Sí, Santiago, ahora, ¿cómo ves el futuro? ¿O ya te lo planteás o no es tiempo para ver tu futuro personal? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no? ¿Seguirás en el plantel el año que viene? ¿Empezás las negociaciones? Porque son como varios meses por delante donde casi no tienes actividad, ¿no? Y tienes que estar pensando qué van a hacer el año que viene. Sí, sí, sin dudas. Bueno, ahora no trato de pensar en eso. Quiero tratar de seguir disfrutando esta felicidad que tengo ahora, de seguir disfrutando estos partidos que quedan. Pero sí, yo tengo un contrato todavía en Belgrano. Seguramente se va a charlar a fin de año lo que va a suceder. Si llega alguna oferta se analizará, pero yo tengo muchas ganas de seguir en el club, de jugar en primera. Es un sueño que tengo y que tuve desde el primer día que me tocó llegar al club, allá por el 2014, ya hace bastante tiempo. Y bueno, estoy viviendo un sueño y ojalá que el año que viene pueda y tenga la posibilidad de seguir en primera división que va a ser un lindo desafío. Le quiero hacer una pregunta como fuera del contexto de los festejos, la alegría, la primera, etc. Porque vos decís hace ya, cuando siete, siete años, ocho años que estás en el club, ¿no? El pase de... Para un chico que quiere pasar de las inferiores a primera, ¿qué tiene que tener además de cierto talento para jugar al fútbol? Claramente. Ninguno de nosotros los que estamos acá podría haber jugado jamás en primera porque le falta de eso. Pero, ¿qué hay que tener? Hay que sacrificarse mucho, hay que tener un físico privilegiado, hay que tener la cabeza bien puesta. ¿Cómo es ese pase a la primera división desde las inferiores? Bueno, no es fácil, no es fácil. Yo creo que lo primero y lo más importante que hay que tener es la cabeza bien puesta, como dijiste vos. Uno tiene que saber que demanda mucho sacrificio, que demanda muchas veces en los momentos en los cuales no te toca jugar, que no hay que bajonearse, que hay que seguir hacia adelante, que el objetivo es uno y no llega sino el que más rápido va subiendo, sino el que nunca se cansa, el que siempre intenta seguir para adelante. Y un poco es lo que me pasó a mí. Yo firmé contrato el último día, ya me estaba por ir del club, estaba por buscar nuevos horizontes y bueno, me subieron a hacer la pretemporada con Alfredo Berti. Yo había estado anteriormente con Lucas Bernardi, pero después por distintas decisiones me había tocado bajar y son golpes duros, pero uno tiene que estar bien fuerte en la cabeza. Eso creo que también ayuda mucho la familia, los amigos, la gente que uno se rodea. Son momentos difíciles, pero bueno, uno cuando le toca llegar a primera, afianzarse en un equipo tan lindo y tan grande como es Belgrano, se disfruta el doble y la verdad que por eso también lo estoy disfrutando y estoy viviendo este momento con mucha alegría. Santi, sos uno de los mimados de la hinchada, los jugadores que más aliente más quiere el hinche de Belgrano. Te costó mucho afianzarte en primera, como estás contando vos. ¿Cuánto tuvo que ver Guillermo Farré, el gran ídolo de Belgrano, que fue clave en el ascenso anterior jugando de volante central? ¿Qué es tu puesto? ¿Hablaron mucho? Bueno, yo creo que tuvo mucho que ver, porque fue el técnico que me dio la titularidad y la confianza durante un tiempo prolongado para que uno logre afianzarse y tomar confianza de la mejor manera. Es una persona que el primer día que llegó nos transmitió tranquilidad, nos dio confianza. Como dije hoy a un colega tuyo, nos dijo una frase que a mí me quedó grabada. Él apenas llegó, nos dijo que nosotros no éramos los responsables del momento que estaba viviendo Belgrano, que era un momento complicado y difícil, pero sí éramos los responsables de devolverle la ilusión a la gente, la felicidad. Y creo que a partir de ahí hicimos un quiebre. Nosotros nos empezamos a encaminar junto atrás de él, con la gente. La gente también se empezó a ilusionar con este equipo. Y creo que todos juntos fuimos hacia el único objetivo. Yo estoy muy agradecido por la confianza que él me brindó, que él me dio, tanto él, mis compañeros. Y bueno, creo que fue una persona que nos ayudó, no solo a mí que jugó en su posición, sino a todo el plantel. Y la verdad que estamos muy agradecidos a él y al cuerpo técnico, a los dirigentes y a toda esta gente por los lindos momentos que nos hicieron vivir este año. Dante, una última pregunta para los cabuleros. En las últimas semanas, Belgrano tenía que salir campeón. No había otra posibilidad, por las expectativas y demás. Y para no nombrar la palabra maldita, una cuestión de cábala, se puso de moda la palabra coso. Y todos los hinchas hablaban del coso. Y vos fuiste el creador o uno de los creadores de ese término. ¿Cómo surgió y qué valor le dieron ustedes? Sí, sí, bueno, en las redes sociales habíamos visto que nadie lo quería decir y que se había surgido esa palabra. Y creo que Nahuel Lozado fue el primero una vez que en una foto en Instagram puso el coso y medio que nosotros también nos sumamos a él y estábamos un poco no queriendo decir la palabra, sabiendo que lo íbamos a lograr porque estábamos convencidos, pero no lo queríamos nombrar hasta que lo consiguiésemos. Así que en una nota también me preguntaron si seguíamos por el coso y dije que sí, que íbamos atrás de esa palabra, pero bueno, ahora ya lo podemos decir y somos justos campeones. Santi, para cerrar una última cortita. Ustedes ya están arriba, ya ascendieron, tienen el pasaje en mano. ¿Quién te gustaría que ascienda en el segundo ascenso? ¿Qué otro equipo? Bueno, nosotros sí, ya como bien decís, conseguimos el objetivo y la verdad que no tengo un favorito. Sí sé que el instituto está muy bien y se armó este año muy bien. Tengo personas como Fede Besone que a mí me dio la posibilidad de estar en Belgrano y de cumplir mi sueño que hoy está trabajando en el instituto. Y bueno, es un club de Córdoba que uno quiere también que se hace bien las cosas, pueda cumplir los objetivos, pero la verdad que no tengo ninguno definido. No me cambian nada quién lo logre. Lo único que queríamos era conseguirlo nosotros, salir campeones y ya lo hicimos. Ahora quedan dos fechas que queremos volver a ganar, seguir ganando para, como te dije antes, quedar en la historia del ascenso y de todo el fútbol. Bueno, Santi, muchas gracias por los minutos. Sé que tenés que seguir descansando. Mañana hay que volver a entrenar, así que gracias por la comunicación y un abrazo grande y a disfrutar y descansar este título. Abrazo. Bueno, gracias a vos y a todos ahí en el piso. Y si ya mañana volvemos a entrenar pensando en Chacarita, que se va a jugar el lunes en el Kempes, seguramente va a ser una fiesta nuevamente y seguiremos festejando con toda nuestra gente este título tan hermoso. Un abrazo grande. Gracias, Santi. Perfecto. Gracias.